Primer día de trabajo para Belsko Paunovic como técnico de Tigres. Siete de la mañana de aquí de la Riviera Maya, seis de Monterrey. Comenzó la práctica y en punto. Quiero decirles que siete en punto Paunovic estaba hablando con los jugadores. Dos minutos antes se paró en el medio de la cancha. El plantel estaba haciendo el clásico torito previo a cada entrenamiento. Y siete en punto comenzó la charla. Posteriormente una práctica de fútbol en espacios reducidos. Y podríamos decir que ya diagramó un posible equipo titular. Para llamarlo de alguna manera no hubo arqueros en este trabajo. En una práctica que duró poquito más de una hora. Pero llama la atención porque no es normal que hayan pasado tantos entrenadores en este último tiempo en Tigres. Desde Herrera, Coca, Siboldi, el Chima, ahora Paunovic, en su momento el Tuca. Y que todos hayan considerado por lo menos a Luis Quiñones de entrada en su proceso como titular. El colombiano quien si seguía Siboldi seguramente se iba a marchar del club. Porque no tenía lugar en el equipo de Robert Dante Siboldi. Y bueno, con Paunovic arranca siendo parte del equipo titular. Insisto, fue una práctica de fútbol la primera recién con el técnico serbio Almando. Pero llama la atención cómo formó ese equipo titular que compitió contra 11 suplentes sin arqueros. Pero muy intensa, una práctica muy intensa. Obvio que cada uno quiere ganarse su lugar y se notó en la primera sesión no más. Con Javier Aquino como lateral derecho. La dupla central, Guido Pizarro y Diego Reyes. Y por izquierda Jesús Garza y no Jesús Angulo. Angulo estuvo para los suplentes en el mediocampo. Rafael Carioca junto a Fernando Gorriarán. Y delante de ellos, por derecha Luis Quiñones. Por izquierda Sebastián Córdoba. Por el medio Bruneta iban rotando Córdoba y Bruneta. Y arriba André Pierre Gignac. Esos fueron los hombres que vistieron de negros y jugaron contra los de casaca roja. Pero llama la atención esa cuestión de Luis Quiñones. Además de que de entrada Córdoba y Bruneta juntos. Hay que recordar que Córdoba fue un jugador que Paunovic pidió en su momento cuando dirigía a Chivas. ¿Cómo sigue la actividad de Tigres? Bueno, habrá algo terapéutico por así decirlo al mediodía. Ya tranquilo en el gimnasio. Y después ya por la tarde práctica a puerta cerrada. Ya práctica de fútbol formal a puerta cerrada. A esa no tendremos acceso. Pero así continúa la actividad de los felinos en el primer día de Beljo Paunovic como técnico de Tigres. Insisto, resumiendo. Charlita con el plantel. Y rápidamente un Paunovic muy activo en el medio de la cancha. Dando indicaciones, pidiéndole a los jugadores lo que quería. Habló mucho con chicos también. Tuvo una charla incluso hasta con Guiñac, con Guido Pizarro. De todo un poco en esta poquito más de una hora que pudimos ver de la práctica de fútbol esta mañana. Aquí en el Hotel de Concentración de Tigres en la Riviera Maya. Les pido que sigan al tanto de las redes de 11RMX porque la actividad continúa. La información sigue. Y estamos aquí desde la pretemporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!